Hace más de 450 años comenzamos a escribir nuestra historia y día a día avanzamos con fuerza y muchas ganas. En cada rostro veo la necesidad de prosperar. Somos gente preparada para enfrentar la adversidad. Nacimos convencidos que nuestras manos nunca deben dejar de trabajar. Somos de alma invencible. Con esta confianza hemos construido un camino lleno de sueños y anhelos. Y con nuestro trabajo nos sentimos satisfechos. Tenemos claro que debemos mirar hacia el futuro y sonreír al presente. Porque en cada paso que damos, construimos el hoy y el mañana de Durango. Estamos avanzando. Sabemos lo que nos queda por hacer. Seguimos contigo, cercanos con hechos y resultados. Porque nuestros pasos van acompañados de tu esfuerzo, entrega y voluntad. Durango va por un camino mejor. Porque así somos, incansables, de sangre valiente y de mucha esperanza. Avancemos juntos por el Durango para todos.